Ay, otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar atrás Aquí si hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante, las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un mar, no sé en dónde bebes Según quién, según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te temo, guarda en el pecho de un según quién Según quién Diele al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quieres Yo estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Para esa mierda que tú vas a hablar Te compré papel higiénico ¿A quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un ver, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!